20 años de representación estudiantil bien merecen una celebración por todo lo alto. Y así fue. La Universidad Politécnica de Valencia se vistió de gala para acoger la conmemoración del vigésimo aniversario de la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas Españolas. Para nosotros supone la celebración de la lucha estudiantil, del movimiento estudiantil, de cómo ha perdurado a lo largo de los años y cómo ha reivindicado una mejora de nuestra situación, una mejora de nuestra participación y verá a muchos compañeros que nos van a acompañar aquí hoy, verá a anteriores presidentes, verá al ministro, creo que al final significa poner en valor al movimiento estudiantil. Como antesala, a la celebración tuvo lugar una reunión con Joan Subirats, ministro de Universidades, que se interesó por las peticiones de los estudiantes y puso en valor el funcionamiento del movimiento estudiantil en la UPV. Están interesados en hacer un estatuto de los estudiantes, que pueda recoger ese conjunto de derechos, estar interesados en que la experiencia que aquí tenéis, magnífica, en la UPV, de la Casa del Estudiante, pueda desplegarse en otras partes del país donde esa experiencia no existe, que haya, por lo tanto, gestión de servicios que pueden hacer los propios estudiantes, el tema también de las prácticas curriculares, es decir, hay una serie de temas que les preocupan y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos para intentar solventarlos. Desde la CREUP destacaron cómo la delegación de alumnos de la UPV puede servir de ejemplo para otras universidades. Creemos que en la UPV el modelo de participación estudiantil es ejemplar, creemos que es líder en lo que supone la vida universitaria, la Casa del Alumno, tenéis el procedimiento mistral, tenéis una delegación de alumnos muy potente y eso hay que ponerlo en valor y creo que puede servir de ejemplo y también no solo ejemplo para nuestros compañeros, sino también ejemplo para las otras universidades, para que sigan el modelo de la UPV para la Casa de Estudiantes, por ejemplo. Precisamente la delegada de alumnos de la UPV, Rayan Faiz, mostró su orgullo por el buen funcionamiento de la representación estudiantil en la universidad. Ser referentes se hace mucho orgullo y se hace sentimiento de UPV, que yo creo que es lo más importante, y de reivindicar de nuestra universidad que tenemos una representación consolidada. En el acto se rindió homenaje a las ejecutivas que han presidido la CREUP desde 2003 y se hizo un balance de los logros conseguidos, además de debatir el sistema público universitario del futuro. Por muchos años más.